...en beneficio de quien verdaderamente lo necesita. De igual manera saludo a todos los integrantes del Javito, quien junto con nuestra presidenta tuvo bien aprobar un presupuesto de 60 millones de pesos en apoyo a nuestros grandes sociales. En esta ocasión, muchas felicidades. ¡Dios, díaz! 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 ¡Vamos con el Rosario de Estrada Rosano! Bienvenidos a su casa, el Ayuntamiento de Manzanilla. Primero que nada queremos dar las gracias al señor Gobernador Ignacio Peralta por haberse sumado a este proyecto. Un reconocimiento público porque sabemos que la condición del gobierno de Estado es tan difícil, pero cuando le propusimos presentarte este programa de apoyos sociales para nuestra gente, no dudarse, decidiste apoyarnos. Gracias por eso, gracias por su margen y agradecerle a nuestra participación. Por supuesto agradecerle directamente a nuestro cabello, el síndico, regidores y regidoras que nos acompañan y que no han dudado en levantar la mano para decir, sí, vamos juntos a seguir apoyando a nuestra gente, a nuestras jefas de familia, porque sabemos que día a día se levantan buscando cómo mejorar la vida de sus hijos, cómo hacer de ellos buenos hombres y buenas mujeres. En reconocimiento a su esfuerzo, muchas felicidades, Dios mira que este apoyo les ayude y nosotros nos comprometemos a seguir entregándolo, a que ya no nos hagan. Por supuesto, a nuestras personas con capacidades diferentes, tengan la certeza que vamos a seguir trabajando de la mano. Sabemos que faltan muchas oportunidades y esto es solamente un pequeño apoyo, porque bien lo decía Luis, falta el trabajo, falta la oportunidad de ganarse con un trabajo, con un recurso, pero mientras eso sucede, mientras lo apoyamos, por supuesto que el apoyo se les da de corazón y haciendo un gran esfuerzo económico para que no les falle. Muchas gracias por su presencia, ya no nos interrumpimos. De estar apoyando a quienes más lo necesitan y también ha tenido la misión de generar un esquema de coordinación con el gobierno del Estado para poder generar decisiones más eficientes, decisiones que realmente hagan llegar los recursos a quien los necesita. Y la coordinación que afortunadamente hemos logrado con el gobierno del Estado, no solamente este año, sino los próximos años, deberá resultar en más recursos, más beneficios y más bienestar para las familias de Manzanilla. Felicitarla a ella, a su administración, a su cabildo que tenemos aquí integrantes del cabildo, que estén trabajando precisamente con esta sensibilidad social. Y también agradecer a quienes me acompañan aquí en el gabinete estatal, el secretario de Fomento Económico, Carlos Domínguez, que aquí se encuentra, responsable de traer inversiones al Estado para generar los empleos que ustedes necesitan. Y también al doctor Carlos Salazar Silva, que aquí se encuentra con nosotros, que es el secretario de Salud. Y todos los temas de salud, construcción de hospitales, equipamiento, todo el personal médico, enfermeras, el atender temas tan importantes como el dengue, la chingungunya, el zika, que afortunadamente no tenemos casos y que tenemos que seguir trabajando para que así nos mantengamos, exentos de esas enfermedades. Le agradecemos también y reconocemos que hemos echado a andar también un programa de apoyo social donde se están entregando aparatos auditivos y lentes. ¿Cuántos aparatos auditivos se entregaron, doctor? Aquí en Mazzanillo. Aquí en Mazzanillo más de 500 aparatos auditivos. Prácticamente para atender toda la demanda que teníamos registrada de personas que requieren un aparato para poder escuchar mejor. A los Mazzanillenses mi respaldo y sobre todo mi cariño al pueblo de Mazzanillo que es un gran pueblo y es un gran municipio donde vamos a tener mucho trabajo con ustedes. Muchas gracias y muchas felicidades.